Ten paciencia. Yo sé que no es fácil. Ten paciencia como la han tenido contigo. Tú también te has equivocado y muchas veces. Yo también me he equivocado un montón de veces. Y han sido pacientes con nosotros. Ten paciencia con esa persona que parece que no tiene remedio. Ten paciencia con esa persona que constantemente vive en la cizaña o vive siendo cizaña, vive siendo mala hierba. Así como tú, él también puede cambiar. Ten paciencia. No etiquetes a nadie diciendo, es que este nunca va a cambiar, es que este no tiene remedio. No, si tú tuviste remedio, ¿por qué no va a tener remedio la otra persona? Ten paciencia. Y la primera razón para tener paciencia es porque también Dios y muchas personas han tenido paciencia conmigo. Porque si no lo hubieran tenido, no sé qué hubiera pasado con mi vida. No sé qué hubiera pasado conmigo. Ten paciencia. ¿Y sabes por qué? La segunda razón y la más importante. Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Dios está esperando que tú y yo nos convirtamos, de que tú y yo mejoremos. Cuando nos equivocamos, Él no llega y corta y nos arranca. No, Él dice, otra oportunidad. O como dicen los chamacos, no. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ah, bueno. Si Dios me da esa oportunidad, yo tengo que aprovecharla. Dios tiene paciencia porque está esperando nuestra conversión, está esperando nuestro cambio. No te dejes guiar por los impulsos. En el Evangelio aparecen los trabajadores del campo que cuando se dan cuenta que hay mala hierba, que hay cizaña, quieren inmediatamente arrancarla. ¿Qué les dijo el dueño del campo? En el dueño del campo está representado Dios. No la arranquen, dice. No la arranquen todavía. Dejen que crezcan juntos. Ya cuando crezcan juntos, las vamos a separar. Vamos a separarlas más adelante. Vamos a arrojar la cizaña al fuego y el trigo a los graneros. Si en este momento de tu vida, estás siendo cizañoso, estás siendo mala hierba, buena noticia para ti. Tienes tiempo para convertirte en trigo. Tienes tiempo para que cuando llegue esa separación, tú puedas formar parte de los trigales de Dios. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y no lo olvides. Ten paciencia.